Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo mas imparcial posible Hoy les traigo lo que son noticias 3, por uno vamos a abarcar 3 temas muy interesantes, hablaremos sobre el Octopus Travel que no cree en nadie y esta arrasando También vamos a hablar de World of Warcraft, algo muy interesante sobre este videojuego que si me pasa a mi que movilizar Y por ultimo hablaremos de GTA que alcanza cifras record, pues bien dejando todo claro, vamos el mambo, vamos alla Muy bien vamos a empezar con estas noticias 3, por uno y el primer tema que vamos a abarcar es The Octopus Travel Este videojuego ya ha distribuido un millon de copias, el videojuego esta vendiendo bien porque cada vez que sale en stock se vende rapido, en Japón no lo pueden ver que la gente le huele encima El videojuego esta vendiendo muy bien y creo que este millon lo va a vender rapido, que se ha distribuido, al contrario de otro que esta ya saben en las tiendas Pero el videojuego esta vendiendo muy bien, la verdad es increible el videojuego, lo quiero jugar, estoy loco por jugarlo Ya he probado las dos demos y por esto lo quiero jugar, me ha gustado mucho Ya que es un RPG de la vieja escuela, un RPG de antes, de los tiempos de Super Nintendo, Sega Genesis y todo esto Y es increible lo que esta vendiendo, no me esperaba que vendiera tanto así, que fuera de tanto revuelo Creía que iba a pasar un poquito ya saben, mas desapercibido porque hoy en dia a la gente no le gusta este tipo de RPG Dice que aburrido por turno, a mi es el que mas me gusta por turno, la verdad me encanta porque es mas estratégico Me gusta mas la cosa cuando es estratégica, que tienes que pensar, que tengo que llenar a este, cubrir al otro Que tengo que hacer este ataque, que tengo que tener cuenta porque si hago este ataque luego me da un sin fin de cosas que me gustan del videojuego Hay gente que cree porque esta vendiendo vale el precio, yo ya di mi opinión, yo la verdad creo que no vale 60 dólares Hay gente que dice que si, que si, pero cada quien que opine lo que quiera, yo respeto la opinión de cada quien Así que pueden respetar la mía porque hay gente que quieren nada mas que respete la opinión de ellos y la opinión tuya no Cada quien piensa lo que quiera, yo digo que no lo vale aunque venda mucho, aunque sea un grandioso videojuego Pero la verdad para mi no vale 60 dólares También hay que decir la verdad, hay gente que se molesta, hay gente como que yo no le caigo bien la verdad Yo lo noto que no le caigo tan bien, hay gente que ya saben me dice, ah me voy de tu canal Esto porque le molesta la verdad, entonces que quieren que le diga, ahí esta la puerta, bien grande para el que se quiera ir Y yo no estoy atando a nadie, yo siempre voy a decir lo que pienso y mas si es una verdad El videojuego esta vendiendo bien porque es grandioso, el videojuego es increible Esto lo ha ayudado mas que todo, pero tambien hay que ser sincero, no hay nada en Switch ahora mismo Los videojuegos al inicio de año han sido flojos, muchos poor, otro ha sido como medio flojo Y la verdad este Octopus Trouble ha caido como anillo al dedo en el sentido No había nada en la consola, sale este videojuego y esta arrasando en Switch Y la verdad me alegro mucho, espero, espero que Square Enix se ponga las pilas Que anuncie mas videojuegos exclusivos para Switch, pensando en la consola Que estar haciendo poor de videojuegos de Playstation 3, videojuegos viejos de Playstation 2 hasta de Playstation 1 Que ahora esta es la modita de traerte videojuegos que parece que lo corren en emuladores Y te lo quieren vender a precio de oro Pero es mejor así que mantenga esta linea y no la de Ubisoft Ya saben lo que dije de Ubisoft, que tenia un gran bombazo, el bombazo Sport Party Dios mio, matame nunca Dios, Ubisoft siempre haciendo de las suyas Pues bien me alegro mucho por Octopus Trouble, cuando baje mas de precio yo lo compraré Pero si Nintendo es la que lo esta distribuyendo, Dios apiadate de nosotros Pues bien vamos con otro tema que la verdad es muy muy interesante Muy bien vamos con este tema muy interesante y es que GTA V Grand Theft Auto V Ha superado locones, ha superado la barrera de los 100 millones de unidades vendidas Increible, 100 millones ha vendido este videojuego Dios, este videojuego si ha vendido eh La gente le ha encantado mucho el videojuego Todo el mundo sabe que esto del GTA Online le ha ayudado muchísimo al videojuego La verdad lo ha mantenido vivo mucho tiempo Y es lo que la gente juega mayormente Ya que haces misiones, compra tus cosas Es como que si todo el mundo viviera en Los Santos Tiene tu vida, ves gente jugando igual que tu Con sus carros, con sus cosas Es increíble todo esto lo del videojuego Esto le ha dado mucha vida Pero mucha vida al videojuego Creo que harán lo mismo con Red Dead Redemption 2 Que harán más o menos con un modo multijugador Para que el videojuego se mantenga vendiendo Al pasar de los años Como este GTA V Parece que es la fórmula que quiere seguir Take 2 Ya saben de esto Tiraron un videojuego increíble Con una historia increíble Y su modo online totalmente aparte Ajeno al videojuego Que la gente se mantenga jugando Que la gente se mantenga activa Y eso hace que el videojuego venda mucho También hay que darle crédito a los modders Y a los mugs Que le han dado también mucha vida al videojuego Porque mucha gente pasa de los mugs Pero GTA también es grande por los mugs Ya que hay un sinfín de mugs Y un sinfín de cosas increíbles Que la gente le gusta Ya saben para estar haciéndose el cabra Y todo esto vacilando Por toda la ciudad Haciendo fechorías Y la verdad esto de los mugs También han contribuido a que el videojuego venda mucho Porque cada vez son más increíbles Pero lo fundamental Es su modo online Aquí es que el videojuego ha ganado tanto Y me alegro mucho por esto Ojalá Ojalá Take 2 siga así Si no toca mucho lo que es el modo historia Para un jugador Puede estar todo muy bien Y que haga su modo multijugador aparte Que no tenga que ver nada con el videojuego Y todo el mundo feliz Locones Y todo el mundo feliz Porque EA Game no entiende Ha querido tocar lo que es el modo campaña Y hacer como solamente videojuegos online Pero se ha dado cuenta Que la gente no está en eso Ha retrocedido un poco Pero es EA Game Hay que tener mucho cuidado Con esta compañía Pero me alegro mucho Algo histórico Wow 100 millones Recuerden que GTA V Grand Theft Auto V Salió para la pasada generación PlayStation 3 Y Xbox 360 Ahora está para PlayStation 4 Xbox One Y PC En conjunto de todas estas plataformas Ha vendido 100 millones Si lo lanzasen para Switch Pero al menos creo que vende 5 Estoy seguro que vendería 5 Este videojuego En Switch Porque sería todo muy interesante Esto de jugar este videojuego Donde quiera No sé por qué Nintendo no hace algo Para que se lance este videojuego De GTA V Porque le daría un gran plus A su consola híbrida Pues bien Vamos con otro tema Que la verdad es Muy muy interesante Muy bien Vamos con este último tema Para terminar estas noticias 3x1 Y tenemos que este videojuego World of Warcraft Ha tenido un bug Realmente Muy 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 fastidioso Y no solamente fastidioso A cualquiera que le hubiese pasado Este bug La verdad creo que Que maría Blizzard Así de sencillo Pues bien El videojuego Ha tenido un error Que te borra todo El progreso Que has tenido Todo Si llevas 12 años Jugando este videojuego Un ejemplo Y tienes todo Ya saben Tu casa Tus personajes Con su armadura Sus niveles Muy poderosos Y todo esto Y de repente Que te digan a ti Se ha borrado todo Y no se puede recuperar Que no se pueda recuperar Es que yo Que movilizar Saben el tiempo Que tienen muchas personas Jugando este videojuego Es como si fuera Su pan de cada día Puedo durar una semana Sin jugarlo Un día Dos días Pero siempre es su videojuego Que lo tiene ahí Y le dedica su tiempo O juega 20 días al mes O algo Pero es su videojuego favorito Y siempre es como Su niña dorada Así como Su videojuego Que nadie lo puede tocar Me ha pasado con RPG He jugado videojuegos Que mi personaje Está tan Como que yo lo veo Tan poderoso Con las armaduras Y todo Y que me ha costado Tanto esfuerzo Que yo tengo El guardado del videojuego Lo tengo guardado Por lo mucho Que me costó Y de vez en cuando Si lo quiero jugar Vuelvo y lo juego Con mi personaje Como lo dejé todo Imagínense Una persona Que le ha dedicado 12 años 10 años 5 años A este videojuego Y de la nada Se le pierda todo Pierda Todo su progreso Todo ese tiempo Perdido De todo No podrá decir Mira esta arma Que tuve que jugar Mucho para conseguirla O tuve que pagar Mucho para conseguirla Entonces Es increíble esto Yo realmente Demandaría A esta compañía Si se puede Claro está Si a mi me borran Un personaje O una partida Donde yo tenía Ya todo Un personaje En mi casa Todo Y un sinfín De accesorios Legendarios Épicos Y que se me borre Todo de la nada Muchos dirán Locón Ese videojuego Es para Marica Si Locón Podrás pensar eso Pero ahora Imagínate un videojuego Tuyo Un videojuego Que te encante Piensa en tu videojuego Favorito Y de repente Que se te borre Todo Todo Ya le habías Dedicado 500 horas O 200 horas Tenía de todo Y de repente Que se borre todo Y no lo puedas Volver a recuperar Como te vas a sentir Me vas a decir Que te vas a sentir bien Claro que no Claro que no Y esto la verdad Es algo Que si me pasa a mi Compro gasolina Voy Armo una bomba Molotov Y se la tiro a Blizzard Es que esto es Algo frustrante Que te pase esto Estamos hablando De gente Que tiene mucho tiempo Jugando el videojuego Años Y años Y que te borren todo Es como que te receteen La memoria Y tu de repente Te quedes como Como un estúpido No tengo nada Es casi lo mismo Locones Y hay videojuegos Que a mi me ha dolido Muchísimo Que se me ha perdido La partida Por algo Y me ha dolido Tanto Tanto Que yo la verdad Me siento hasta mal Digo Wow Todo lo que yo había logrado En ese videojuego Se me ha ido Imagínese este Que es de pago Hay que pagar Una mensualidad Y seguro Se gasta mucho dinero Por el oro Y por todo Recuerdan que había noticias Que habían chicas Que hacían cosas Indebidas Solamente por conseguir oro Porque era algo difícil Entonces No me quiero imaginar Toda esa gente Que ha perdido Años y años De progreso De este videojuego Pues bien Hemos terminado Con estas noticias 3x1 Me puedes escribir En los comentarios Si te ha pasado Algo parecido Que se ha borrado Alguna partida tuya Y como tú Te has sentido Me lo puedes escribir En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el loco gamer Digo hasta loco Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima Bye Bye Tchau ¡Gracias!